Rojas, ¿ya has cumplido con el peso? ¿Cómo te sientes, Rojas? Siento súper aquí, compartiendo como siempre mi chocolatito. ¿Tu rival no hizo el peso? ¿Hasta ahora no ha hecho el peso? Hasta ahora no ha hecho el peso, esperamos, espero que tiene dos horas para marcar el peso, esperamos que en dos horas marque el peso y la pelea pueda ser por el título de la AMR. Se habló de un principio que verías acción en el undercard de Paqueo, lastimosamente no se dio. Como lo dijiste, nunca te alejaste, Ignacio, como todo campeón. ¿Qué significa para ti esta primera defensa? Pues mira, esto es mucho para mí, ya que primero fue un logro bien grande al obtener el título mundial y la primera defensa contra uno de los mejores 126 del mundo, pues para mí esto es un honor y un orgullo. Seguir representando a mi raza, ¿verdad? Latina, Puerto Rico, y seguir yo como persona representando a los mejores poseedores del mundo. ¿Qué ha cambiado en Rojas desde que fue campeón mundial? No creo que hay que... te puedo decir que ha cambiado más hambre. Viene... tengo mi familia, tres hijos, una esposa, viene otro bebé, creo que hay más hambre y eso es lo que ha cambiado en Jesús Rojas. ¿Cómo viste la pelea de Díaz, la última pelea con Rojas? Te soy sincero, no veo boceo. ¿Cómo se vence a un boceo como Díaz? Lo verán este próximo sábado, mañana. ¿Qué recuerdos tienes cuando le ganaste a Marrero? ¿Todavía recuerdas algo? Sí, recuerdo que me mordió la oreja. ¿Cómo está esa oreja? Está bien, está bien, está bien. ¿Cuando llegaste a Puerto Rico, alguien te mencionó eso de la oreja? Sí, me preguntaron porque se veía cuando yo... como que le decía algo al referee, pero todo bien, la oreja bien, con una mordidita como que para avisarme. Puerto Rico se está levantando, el país, la isla, también mucha actividad boxífica. ¿Cómo ves eso? Bastante jóvenes. ¿Cómo ves el progreso de eso? Pues mira, el boceo en Puerto Rico creo que es uno de los deportes preferidos de mi isla y siempre va a haber boceadores a lo largo de los años, pero se está trabajando duro para que hagan buenos prospectos y hagan nuevas estrellas en Puerto Rico. ¿Cómo catalogas la preparación cuando peleaste con Marrero, ahora con Díaz? Pues he tenido mucho más tiempo de preparación para esta pelea. Estaba preparándome para mayo, una pelea que había en China, no pudo suceder. Estaba peleando, preparándome para la de Malasia, la de Pacquiao no pudo darse. Y estaba preparándome para Puerto Rico en julio y ahora en agosto la de Yoyo Díaz. Me siento en óptimas condiciones, mucho mejor que para la de Marrero. ¿Qué hace Rojas cuando no está en el boxeo? ¿Cómo es la vida de él? Pues me dedico prácticamente a mi familia, en mi casa, trabajar en el campo. Me gusta estar en el campo haciendo whatever. Dedicado todo el tiempo a mi familia. ¿Qué mensaje le mandas a Puerto Rico? A Puerto Rico, que sigan trabajando duro. A todos los jóvenes que se enfoquen en los deportes para que puedan seguir sobresaliendo y que se alejen de la criminalidad que es muy fuerte en Puerto Rico. Y nada, apoyándolo siempre y ellos que me apoyen a mí y yo daré lo mejor para ellos.